Cambiar es un paso importante, por eso Avalian te acompaña en cada pequeño gran cambio. Con servicios de atención flexibles, cobertura en todo el país y servicios digitales para que vivas tus cambios, estés donde estés. Ingresa en www.avalian.com y entérate de todo lo que tiene para ofrecerte. Avalian, cobertura médica, Avalian, con voz en cada pequeño gran cambio. Volvemos a Miami, si les parece. Conectamos con Sophie Martínez y con Andy. Bien, amigos y amigas, perfecto Nachito. Te cuento entonces, decíamos que íbamos a hablar un poco de lo que va a ocurrir mañana, de que estamos acá, pero estamos muy conectados. Y en este caso, con Jairo, me parece que está bueno que presentes vos, a Rocío, a Joaquín, a nuestro amigo Manu, presentalos y arrancamos, si te parece. Sí, claro, estamos en las vísperas de, yo creo, va a ser una marcha muy importante que se está convocando bajo el lema de En Defensa de la Educación Pública. En este marco va a haber movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, pero va a ser una marcha nacional, porque a veces en el relato parece que se lleva el mensaje la Universidad de Buenos Aires, porque sale fácil decir la uva, pero estamos hablando de que es una movilización por la situación de más de 50 universidades nacionales que funcionan en la Argentina, que están representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional. Y obviamente vamos a desarrollar cómo se está viviendo hoy en las universidades, que están viendo, como mínimo, un recorte presupuestario. De hecho, que ha tenido algunos anuncios en materia de mejora de presupuesto vinculado con el funcionamiento de las universidades, al menos desde el anuncio del gobierno, con muchas dudas desde la comunidad educativa respecto de la ejecución concreta de esas mejoras. Yo te decía recién, y ahora lo vamos a charlar con los invitados, que noto una diferencia, no sé si del presidente directamente, pero del presidente para abajo en el universo de funcionarios del gobierno, y sobre todo en el área de educación, que ante el registro del malestar que provoca el mensaje que surge desde la Casa Rosada en materia de universidades, han pasado de la idea del recorte licuillano o de denunciar adoctrinamiento que ha hecho Milay en sus redes sociales, a decir, auditemos, te estoy dando plata, auditémosla, y ahí me parece que hay una primera victoria de la movilización que se viene mañana. Pero presento a los invitados que tenemos en la mesa, está Rocío Díaz, que es consejera estudiantil de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, también trabaja en el equipo de comunicación de Amfibia. Hola, Rocío, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? De una juventud insultante, Rocío. Así que está acá en la mesa. También le doy la bienvenida a Joaquín Sánchez Mariño, que es un periodista, escritor muy conocido por sus laburos, que se tomó el trabajo de meterse a ver detalladamente en qué punto estamos del presupuesto universitario, y también ahora lo vamos a estar recorriendo. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Todo bien? Todo bien, Jairo. Muchas gracias. Y como vos, bien, decías también, está acá Manu Lozano, nuestro amigo, que también tiene una perspectiva por el laburo que hacen en la Fundación Sí, Manu, con las residencias y las universidades. ¿Cómo va? Buen día a todos. Así que vamos caminando. Yo les hago, si te parece, ando una primera pregunta y vos vamos siguiendo desde allá con vos. Hágalo, hágalo. Rocío, primera mirada. Vos, tus 24 años, te encuentran ante esta marcha. ¿Con qué perspectiva, con qué sensaciones, con qué angustias, ganas? Bueno, es como un desafío, creo. Yo, bueno, soy consejera en la UNSAM y también tengo como este otro rol en Revista Amfibia, que es más de comunicación. Revista Amfibia es parte de la UNSAM. Y bueno, es un desafío comunicar en medio de este quilombo, ¿no? O sea, y comunicar a un pibe que, querer llegarle a un pibe que va a la universidad pública y no sabe que va a ir a una marcha mañana o no le interesa, porque es algo que está sucediendo. Y nada, está complicado. O sea, es una emergencia presupuestaria. Que uno habla de números, pero nosotros, que somos estudiantes, lo vemos en cosas concretas. A ver, ¿cómo qué? Nosotros somos estudiantes de una universidad del conurbano, que tiene una diferencia muy particular con la UBA. Vos nombrabas recién, se habla mucho de la UBA y detrás quedan invisibilizadas ciertas cosas. Las universidades del conurbano tienen los mayores porcentajes de estudiantes de primera generación universitaria, a quienes les cuesta muchísimo más ir a la universidad. Lo primero, entras a un aula, tu docente está cobrando dos mangos con 50. Lo segundo, la UNSAM es una universidad preciosa, hermosa, que siempre tuvo de todo. Tiene los mejores laboratorios, una arquitectura de puta madre. Hoy, hace un mes, nos mandaron un mail, ya no agarro más papel, no agarro más jabón, los gastos de funcionamiento. ¿Dónde no agarro más papel? ¿En el baño? En el baño. Esto que se dice, en la UBA nunca hubo papel. En mi universidad siempre hubo papel. Siempre hubo, parece una boludez, pero no. Son cosas que se nos son visibles a nosotros. Es más difícil cortar el pasto. Nosotros, en la UNSAM se desarrolló la vacuna del COVID en esos laboratorios. Hoy esos laboratorios se están quedando sin insumos porque, bueno, es parte de los gastos de funcionamiento que hoy están completamente recortados. Y lo que a nosotros hoy como estudiantes nos moviliza más es la cuestión de las becas. Las becas están congeladas, que dependen de capital humano, congeladas a los presupuestos del año pasado y se recortaron esas becas. ¿En qué consiste una beca para estudiar en la UNSAM, por ejemplo? No, están lo que son las becas nacionales, que por ejemplo la Progresar. Ah, la beca Progresar. Claro, la beca Progresar, que básicamente entras a la página y está caída. O sea, se supone que vos podrías aplicar, pero no aparece, digamos. Y en segundo lugar están las becas que son de la UNSAM y que esas son parte de los gastos de funcionamiento de la universidad. Y básicamente esas están congeladas. Hasta el año pasado teníamos 700 y hoy hay solo 400. y hay más de 300 chicos que cumplen con todos los requisitos y no pueden acceder a la beca. Y nada, es bastante complicado, ¿no? Para quienes estudian. ¿Andy? Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Acá desde Miami, pero igual atento a lo que estás contando. Porque hay algo importante que es, hay un tema que me parece que está bueno, Jairo, para hablarlo por ahí con Joaquín, que maneja bien el presupuesto. Vos lo decías, Rocío lo decías también. Es la oportunidad que tienen los chicos de poder hacer una carrera universitaria. Y eso no es menor, porque vos podés discutir muchas cosas del presupuesto, podés decir que no hay plata, que está bien, hay muchas cosas que había que actualizar y todo eso, mejor, peor. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo que recortar la educación está recortando un futuro, está recortando un acceso que tiene alguien que no se puede pagar la universidad privada y la posibilidad de estudiar. Entonces estás hablando de algo, me parece que te estás disparando como en el propio pie del futuro, ¿no? Eso es mi forma de verlo. Entonces, quizá a veces pienso, un tema no se discute los recortes, el Estado, que es algo ideológico que tiene este gobierno, sino el tema dónde vas a recortar. Porque si vemos los senadores por un lado y por otro lado vas a recortar la educación pública, bueno, me parece que hay que meter el foco ahí. Por eso está bueno que esté Joaquín también, que investigue un poco cómo es el tema del presupuesto y por qué es importante ir mañana, aunque no estés en la universidad pública igual vos. Es un tema de solidaridad y de generar una presión para que revean esa medida, ¿no? Totalmente. Joaquín, ¿qué es lo más fuerte que viste vos en materia de caída del presupuesto? A ver, para mí, hola Andy también, que no saludé antes. Hola Joaquín. Lo que quise entender principalmente era cuáles son los números, ¿no? Realmente el recorte, porque empezó a hablarse de la crisis universitaria, hice una visita a la Facultad de Medicina donde cortaron el uso de ascensores, o cortaron la luz en algunos pasillos. La Facultad de Medicina de la UBA tiene 17 pisos, por lo cual algunos alumnos tienen que subir, no sé, al piso 12 a una clase. Y lo que encontré, que no fue nada fácil encontrar el presupuesto y cuál fue el recorte real, es que, bueno, como se sabe, el Estado lo que hizo fue, como no hay presupuesto sancionado en 2024, prorrogó el presupuesto de 2023. Eso fue sancionado en septiembre de 2022. Y para educación, para las universidades nacionales, que son 55, se presupuestaron 750 mil millones de pesos. ¿De septiembre del 22? En septiembre de 2022 se dijeron, bueno, el año que viene, 750 mil millones de pesos. Sin embargo, se ejecutaron, o sea, según la página de presupuesto abierto, a diciembre de 2023 se ejecutó el doble casi, 1.3 billones. Sería un millón de millones. Los números son infinitos, los ceros, pero se ejecutó casi el doble. Ahora, cuando voy a buscar la prórroga, qué se prorrogó, si el ejecutado o el presupuestado, los informes muestran que se prorrogó el ejecutado. Y se hizo un pequeño aumento de 50 mil millones de pesos. Por lo cual, el presupuesto de las universidades hoy sería 1.4 billones de pesos. Y a eso, el gobierno anunció, los dos anuncios que anunció, del 70%, ahí entra la primera trampa del gobierno, una mentira, básicamente, que el gobierno, Adorni, salió a decir en su primera pelea con Giacobiti que aumentó el 70% del presupuesto. Y se aumentó, en realidad, el 70% del 10%. Las universidades, el presupuesto se divide, por decirlo grosamente, en dos. Entre salarios y gastos operativos o gastos de funcionamiento. En la UBA, en particular, que es lo que más estudié, el 90% son salarios y el 10% son gastos operativos. El gobierno aumentó el 70% de ese 10%, lo cual da solamente un 8%. Ahí entra el principal desfinanciamiento de lo que va del año, teniendo en cuenta que ya hay una inflación acumulada, ayúdame, Jairo, pero 70% hasta febrero, creo que 90%. Sí, en lo que va de este año, sí. Claro, o sea, si en el año hay cerca del 90% de inflación y aumentaron solo el 8%, no cierran los números. Lo que pasa es que el gobierno especula con que aumentan los gastos operativos, o sea, para que puedan pagar la luz y demás, pero no aumenta para salarios. Entonces, el principal gasto operativo de una universidad son sus profesores. Andy, no sé qué te pasa a vos, pero a mí me plantea la posición del gobierno dos miradas, que las quiero poner acá en la mesa, ahora quiero escuchar a Manu también, porque cuando mi ley se pone muy en modo extremo, que vos te imaginás que el tipo en realidad querría cerrar la universidad, obviamente que te parás de mano y es lo primero que te convoca a ir a una marcha. Cuando aparecen las segundas líneas y plantean otra discusión, de, che, auditemos y mejoremos la calidad, que eso no lo dice nunca mi ley, pero ayer me lo decía, qué sé yo, María Eugenia Vidal, que defiende al gobierno más que los libertarios, me decía, yo quiero universidad pública, pero quiero que sea de calidad. Y a mí ese discurso no me pone tan en guardia, porque si vos, tu primera afirmación es, quiero universidad pública, pero que sea de calidad, en todo caso es, estamos partiendo de un punto en común, que querés que haya universidad pública y en todo caso discutimos qué es de calidad. No sé qué les pasa a ustedes con esa parte del mensaje. Ustedes estarían viendo que hay un terreno para mejorar el funcionamiento de la universidad, que tal vez una parte de lo que dice el gobierno de Che, fíjate cómo se gasta, debería tener lugar si es que no existiera la parte de uno sospecha mi ley no queriendo nada de la universidad pública. No sé cuál es tu primer acercamiento, Manu, a esa mirada. Pero creo que en todos los ámbitos siempre hay algo para mejorar, por supuesto, y en eso creo que vamos a coincidir. Puede haber mejoras, desde luego, y en eso está buenísimo que pensemos en cómo mejorar para que sea... Primero, no sé si diría educación de calidad, porque si no parecería que estamos diciendo que lo que hay no es de calidad, ¿no? Entonces digo, mejorar la calidad, porque creo que realmente... Hola, Manu. Hola. De hecho está en varios... Perdón por el delay. De hecho está en varios rankings la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, figura siempre en rankings de calidad, vienen de toda parte del mundo, sobre todo de Latinoamérica, a estudiar acá. La calidad está, lo que se discute es ese presupuesto, o en todo caso, la gestión sería lo que dice María Eugenia Vidal, o cómo se manejan los presupuestos, que no se politicio, lo que sea. Esa es otra discusión. Perdón, Manu. No, esto me parecía importante para no dejar pasarlo de la palabra calidad, porque creo que hoy la educación sigue siendo de calidad en nuestras universidades públicas, puede mejorar, desde luego siempre se puede mejorar, pero creo que ahí no está puesto el foco de la cuestión del debate hoy en día, ¿no? ¿Y cómo es el laburo en la fundación articulado con las universidades? Todos los pibes que están en las residencias que dicen 822 van a la universidad pública. Bueno, algunos están acá en la de Capital o en la Plata, las más cercanas, pero casi todos son universidades públicas del interior, la UNED, la de Litoral, la de Rosario, bueno, la de cada una de las provincias. La verdad que tenemos universidades en todas las provincias con una variedad de carreras sumamente importante y eso es lo que ha permitido que un montón de chicos en un país tan amplio, hablando geográficamente, les permita acceder, ¿no? Digo, en nuestro caso, recién Rocío decía, en la USAM son casi todos chicos, primera generación, los chicos de la residencia también, son los primeros de sus familias y en algunos casos de sus comunidades que se atreven a ir. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar esta situación, no? Manu, me gustaría que cuentes, porque antes Joaquín habló de presupuesto, nos metemos, Rocío ya habló de la situación actual, pero me parece que tu rol estaría bueno que cuentes cómo le cambia la vida a un pibe que desde que vos lo conociste en una entrevista y tuvo que quedar seleccionado, algo que te cuesta un montón, porque cuando más tengan oportunidades todos los chicos sería espectacular, pero es difícil, entonces vos tenés que darle, por el poco presupuesto que vos mismo en la fundación tenés, tenés que elegir a un par de chicos de toda esa recorrida que se hace en todo el país. Yo lo que quiero es que, acordate de algún caso que me cuentes, un pibe, ¿de dónde era? ¿Hijo de quién? ¿Qué quería estudiar? ¿Cómo fue ese estudio? ¿Y qué le pasa? ¿Cómo transforma su vida? Que me parece que estamos hablando un poco de eso y también mucho de los que conoces, como decías, en el interior, que eso es fundamental también, dale. Mirá, recién charladamos con Joaquín fuera de aire un poco de por qué la fundación se había enfocado tanto en las residencias y yo le decía, por el impacto que genera justamente, cada uno de los pibes que sale de las casas y que puede recibirse, quiebra el círculo de la pobreza para siempre. Me pedís una historia de una de las últimas recibidas, Carinita, viene de Mina Pirquita, un pueblo de 200, 300 habitantes en el medio de la altura, 4.000 metros de altura, Jujuy, en La Puna, una situación con un clima muy hostil, la primera en salir de su casa, la primera en poder estudiar, hoy es enfermera, está arrancando a trabajar. Y ahí podría, digo, ya ahí hay una transformación muy grande, digo, la primera con un título que le permite poder obtener un trabajo digno y demás. Pero además, digo, cómo se va multiplicando, porque si es algo que lo que estamos todos de acuerdo es que queremos que las cifras de pobreza se reduzcan. Hoy, una de las hermanas de Carina estudia un profesorado, la otra hermana de Carina, Bárbara, está arrancando con la carrera de psicología, digo, empieza a haber un factor de contagio positivo en donde la universidad pública se transforma en una herramienta fundamental para que estos pibes puedan realmente salir de la situación en la que están, ¿no? Digo, y con, no en forma simple, digo, con un esfuerzo gigante de parte de ellos, con un laburo enorme donde requiere realmente de muchísimos sacrificios, de muchísimos años, de muchísima tolerancia a la frustración, pero que les permite de verdad quebrar esa brecha y cómo no vamos a estar todos de acuerdo en defender la mejor herramienta que tenemos para salir de la pobreza. Sabés, Andy, que debes ser muy loco que tenés los casos de experiencias universitarias que te cuenta Manu Lozano de esas experiencias para ir saliendo adelante y podés ver gente en el gobierno actual formada en la universidad pública que uno imagina que si hablaran genuinamente del tema estarían a favor de defender que sigue existiendo la universidad. ¿Dónde estudió Victoria Villarruel? Es abogada de la Universidad de Buenos Aires. ¿Dónde estudió Manuel Adorni, el vocero presidencial? Es economista de la Universidad Nacional de La Plata. ¿El ministro de Economía, Luis Caputo? ¿Dónde estudió? En la Universidad de Buenos Aires. ¿El cargo de la canciller, Diana Mondino? ¿Dónde se formó Diana Mondino? En la Universidad Nacional de Córdoba. ¿El principal politólogo y asesor en las sombras del gobierno, Santiago Caputo? ¿Dónde se formó como politólogo? En la Universidad de Buenos Aires. O sea, me parece que creo que nadie en su sano juicio del propio gobierno puede salir a hablar en contra de la universidad pública. Es cardiólogo de la UBA el ministro de Salud, Mario Russo, aunque muchos no se lo ven. Patricia Bullrich, Rocío. Tiene un máster en la UNSAM. Es un máster de ciencia política en la Universidad de San Martín. O sea, hay algo que es muy extendido desde los funcionarios del gobierno que son formados en la universidad pública hasta la solidaridad que se está dando y quiero preguntarle a ustedes cómo la viven, con profesores de universidades privadas y alumnos de universidades privadas sumándose a la movilización de mañana. Porque creo que hay una conciencia extendida del rol de la universidad pública. No sé qué piensan. Yo lo que creo es que la universidad pública no debería estar pensada como política partidaria, sino que es una bandera de todos. Y por eso nosotros, ponerle desde mi agrupación, que se llama Construir, que es una agrupación local de San Martín, hay agrupaciones libertarias ya que se presentaron a elecciones tanto este año como el año pasado. Y nosotros fuimos a hablar con ellos para que vengan a la marcha con nosotros. Porque ellos, digo, están ahí y van a la universidad y les gusta su universidad por más de que hayan votado a Miley. Y ahí nosotros, o sea, abrimos el juego y decimos, no importa si votaste a Miley, si no fuiste a votar, si no te interesa la política, vos tenés que venir a la marcha. Si vas a la universidad pública o si vas a una privada, si pisaste un aula, te damos, o sea, te recibimos. ¿Qué pasa, Rocío? Ahí te doy P, Andy, pero quería repreguntarle a Rocío, ¿qué pasa cuando un militante de un centro libertario de la universidad, a mí me lo han dicho, te dice a vos, sí, yo quiero la universidad pública, pero la marcha está politizada? Va el peronismo, va la CGT, va Maza, te dicen, la marcha está politizada. ¿Cuál es tu respuesta? Vengan. O sea, lo estamos invitando a que vengan y a que se sumen y es atravesar eso, me parece. Se habla mucho de esto, de adoctrinamiento, de estamos en las mismas aulas. Las universidades, lo más rico de las universidades hoy es la cantidad de posiciones disímiles y pedagogías diferentes que existen. Vengan con nosotros. Andy. Sí, yo te quería preguntar algo, Jairo. Sí. Porque yo fui a la universidad pública, la defendería, la defiendo, yo soy consciente de todo eso, pero mi pregunta es de qué la tengo que defender. O sea, cuáles son las medidas o qué es lo que quiere el gobierno que tengo que saber para tener que ir o para que me surja defenderla. Para mí son dos cuestiones puntuales y bien vale la aclaración. Una es concreta, que el presupuesto alcance para el funcionamiento de la universidad, tanto el pago de sueldo como para pagar la tarifa de luz, por ejemplo. Me parece que una primera respuesta que me surge no es ni más ni menos que operativa. O sea, que a partir del aumento de, no sé, la boleta de luz que el otro día veía de la Universidad Nacional de Quilmes, que había pasado de un palo a cerca de cinco palos, sea algo que pueda pagarse para que haya luz cuando van los alumnos. Esa es la primera idea de por qué tiene razón de ser esta movilización. El gobierno, de hecho, reconoce y mueve antes diciendo aumento el presupuesto. O sea, para mí hay un reconocimiento tácito del gobierno de que la marcha tenía razón de ser cuando está bien, lo hará por cuestiones políticas. O sea, dice aumento el presupuesto, vos le podés decir lo anunció, no lo anunció, pero alguien le estaba diciendo, che, no haga esa guita y la respuesta del gobierno es voy a dar más guita. O sea que ese es el primer tema. El segundo, este ya es más de lectura, es la posición del presidente respecto a la educación pública. Yo hablaba con gente que está cerca ideológicamente de este gobierno y la verdad que tienen muchas cosas que ellos coinciden con mi ley, pero te dicen, si mi ley planteara cosas de base que dejaran tranquila a la comunidad educativa, como yo quiero que exista la universidad pública, me interesa que a los chicos tengan lugar en la universidad pública, desactivaría muchos miedos que tiene hoy la comunidad educativa. Esa es mi mirada, lo abro acá a la mesa, pero el hecho de conjugar que mi ley nunca lo escuchaste hablar bien de la universidad pública, nunca lo escuchaste reivindicar la universidad de los premios Nobel, nunca lo escuchaste decir algo positivo, sino que sus referencias son o de que es adoctrinamiento, o de que es marxismo cultural, o de que está lleno de ñoquis, o de que financia la política, que aun cuando él pueda plantear temas así y tenga razón de discutirlo porque en tal universidad tal cosa, en tal otra, el hecho de que eso venga como única manifestación respecto de lo que él piensa en la universidad, es lo que pone en guardia y es lo que genera la idea de hay que defenderlo. Repito, hay dirigentes de derecha que se formaron en la universidad pública y te deben decir che, no me gusta que Emiliano Jacobite, el vicerector de la UBA, sea un dirigente radical ligado a Cotino Siglia. Y por ahí vos tenés que mirarlo eso y decir che, está bien, pero si eso te lo dice alguien que antes dijo yo quiero que exista la universidad pública, vos lo tomás de otra manera. Entonces, la reacción es inmediata porque se conjugan las dos cosas. Mirey nunca tiró nada discursivamente de reivindicar la educación pública ni la universidad pública y al mismo tiempo el presupuesto no llegaba. Esas dos cosas hacen que haya mucha gente, más allá de que se movilice la CGT, Alberto Fernández, el peronismo, mucha gente genuina, transversal, que mañana diga che, escuchame, yo siento que está en riesgo esto y tal vez le sirva al gobierno para corregir como corrigió, como decía Andy con las prepagas. Es decir, che, aún de manera egoísta porque crea que las encuestas entren a la cuenta de Twitter de Subán Córdoba, una consultora muy buena que hizo un laburo que yo cité más temprano. Le preguntó a un montón de gente si lo banca a mi ley. El 55% lo apoya porque no quiere lo anterior, etc. Le preguntaron al mismo universo, hay que tener educación universitaria pública, el 70% dijo que sí. Bueno, es el mismo universo que se cruza. Claro, esas son las cosas que mira después el gobierno. Quiero preguntar a Rocío y a Joaquín, ¿por qué hay que ir a la marcha de mañana y qué le pasa a la gente que dice, no, yo con la izquierda, no, yo estoy apolitizado? Obviamente siempre que hay una marcha, muchas veces está apolitizada y otras veces se apolitiza después porque hay gente que le sirve, siempre está. Pero qué pasa, cómo identificar que eso, como decía Jairo, que la gente genuina que quiere esto. Más allá de que el que se sume, que vos no estés de acuerdo, todo no importa. Un poco la importancia, hay una parte que es la que dijo Jairo, si el gobierno ve que hay mucha gente, las encuestas empiezan a marcar que che, metete, fijate, organizate, tratá de que no sea politicio, querés manejar distinto los presupuestos para que no haya corrupción o lo que sea es un tema y otro tema es no se escuchó decir si quiero que esté. ¿Qué le pasa a ustedes dos y por qué es importante ir mañana? Bueno, por lo pronto, por ahí un dato que es más ilustrativo, este es el año que el presupuesto de la universidad nacional es el presupuesto más bajo según un informe de ASIC, el presupuesto más bajo desde 1997, se estima que cada alumno por año sale a la universidad pública 690.000 pesos, más o menos 700 dólares, lo que sale cada alumno en todo un año, mientras que el año pasado, teniendo en cuenta la inflación y demás, ese valor era de 2 millones de pesos, o sea, 2.000, por lo cual es menos de la mitad el presupuesto que hay por alumno por año en la universidad, lo cual desde ya habla de una baja de recursos, sino de calidad. Después creo que la otra discusión que está sobre la mesa es la gratuidad, más allá de que sea pública o no, si hay que pagar o no, algo de lo que se empieza a discutir, o al menos en las redes sociales veo mucho, es si debe ser gratis o no, si se lo cobra extranjeros o no se le cobra extranjeros, que es el primer argumento que sale. Me parece que lo de mañana es una especie de primera declaración de principios, una especie de referéndum, donde la sociedad está diciendo queremos universidad pública, gratuita no, bueno, eso hay que discutirlo, yo creo que sí, y es una especie de ponerle los puntos, ponerle un límite hasta donde pueden dar su supuesta batalla cultural, aclarar que una batalla cultural no puede ser contra la educación, creo que eso es lo que está diciendo de la sociedad el día de mañana. Creo que es clave como traer esto de... Y le quiero preguntar, ¿Rosío? Sí. Perdón, antes de que respondas, me acuerdo que Rolón había dicho, vos hablaste de las universidades del Gran Buenos Aires con Urbano, y me acuerdo que él había dicho, creo que el 90% de los chicos que estudian, sus padres no son universitarios, no tuvieron esa posibilidad, ¿verdad? Hay esos datos, recordame. Sí, varían según las universidades del conurbano, pero por ejemplo, sí hay algunas que llegan al 70% o al 90% de estudiantes de primera generación, que les cuesta muchísimo ir a la universidad todos los días, pagar el colectivo, pagar los apuntes, digo, me parece que está bueno lo que traes de lo simbólico, porque hay algo simbólico, algún discurso, pero no hay que olvidar que, ¿por qué ir a la marcha? Nosotros queremos estudiar, queremos poder seguir estudiando y que nuestros compañeros puedan seguir estudiando, que puedan ser los primeros recibidos de su familia, y si no hay presupuesto eso no se puede hacer. Entonces, más allá de lo simbólico que me traigas, hay algo muy concreto que es, el presupuesto no alcanza y no nos alcanza tampoco a nosotros para seguir estudiando, y necesitamos que se ajusten las partidas, porque si no, las universidades no pueden seguir funcionando y nosotros no podemos construir nuestro futuro y construir también el futuro del país. Me parece que eso es clave. Andy, hay que prestar atención a dos posicionamientos del gobierno. Hoy a las 9 de la noche se espera una cadena nacional del presidente Javier Milei, supuestamente para hacer un balance de sus tres meses de gestión, de comienzo de año, del primer trimestre en términos económicos, pero es posible que tenga una referencia en la previa de la marcha, que hay que ver en qué término se plantea, y la otra cuestión tiene que ver con lo que está planteando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de la aplicación del protocolo antipiquete en el día de la marcha. Hasta ahora, las dos grandes marchas que hubo, o movilizaciones, el día de la mujer y el 24 de marzo, las marchas fluyeron como toda marcha y nadie fue a aplicar un protocolo antipiquete, porque no se trata de un piquete, es una marcha, la gente no está cortando la calle para que otro no pase, sino que se está movilizando, pero hay una idea, no sé si vinculada con agitar al propio público seguidor más fiel, que está demandando mano dura o lo que sea, la idea de instalar que mañana va a haber protocolo antipiquete, yo pondría eso sobre la mesa, en principio, repito, va a ser una marcha muy importante como fue la del 24 de marzo, y esperemos que se desarrolle de la misma manera. Bien, Jairito, Manu, cerramos con algo también si querés ir, si querés ir, acordate que la Fundación Sí también lo pueden colaborar con fundacionsi.org, todos los que quieren colaborar, porque esos mismos alumnos, o sea, lo banca la gente y son todos los que anónimamente o no, van donando, bancando a la gente para que puedan bancar, que pueda estudiar, lo que pasa es que para eso necesitas que sea la universidad pública, porque si no, ya no hay cansa de presupuesto para que el pibe pueda estudiar durante 5 años, 6 años, una carrera y además pagar esa universidad, sí de importantes, así que es clave, así que, ¿qué querés decir, Manu? Me parece fundamental lo que repetimos siempre, la educación no tiene que ser un privilegio, tiene que ser un derecho al que todo el mundo tenga acceso y por eso tenemos que trabajar y para ser una responsabilidad de toda la sociedad, así que tenemos que seguir defendiendo eso. Gracias, Manu, gracias Rocío, gracias Joaquín, gracias Jairo, está buenísimo hablar, mañana hablaremos un poco más, pero no queríamos dejar de hacerlo, porque la verdad es que nos parece súper importante, además viste que uno se va de viaje, sí, sí, estoy en Miami, pero no es que vivo acá, estoy hace 4 años, estoy hace 2 noches, 2 noches, vinimos a algo, pero estamos ahí con eso, así que dale, muchísimas gracias a todos y a todas ahí por venir y después seguimos, acá tenemos grandes invitados, lo que sí pasa acá, esto es arriba, abajo de todo blanco, negro, frío, calor, así que seguimos desde el Hotel Lennox, ahora pasó un camión importante, desde el Hotel Lennox acá en Collins y la 19, con grandes invitados que la vamos a presentar, vamos a hablar del Inter, que tengo la camiseta, vamos a hablar del Boca River, muchísimo de fútbol. Tenemos quizá uno de los hinchas más termos de Boca que yo he conocido alguna vez, que en un rato nada más vamos a hablar con nosotros. Y tenemos también uno de los streamers más importantes del mundo, no es Aaron Play, no es nada, es realmente, es una figura importantísima que sorprendió, un tapado y también un barra que tiene toda la pinta de barra, por supuesto, lo habíamos hablado, que claro, todo eso en instantes, vamos a una tanda y volvemos, gracias.